Irán ha lanzado por primera vez tres satélites al espacio de manera simultánea en medio de un nuevo episodio de fricciones con parte de la comunidad occidental por el reciente despegue de su primer satélite a gran altura orbital. El lanzamiento en el Centro Espacial Iman Khomeini, en la provincia de Seman, ha involucrado a un cohete Simorg Fenex con una carga de un satélite de 32 kilos y dos más pequeños de menos de 10 kilos a una órbita mínima de 450 kilómetros de altura. Según la agencia semioficial de noticias Taznim, los tres son satélites de comunicaciones con el propósito de probar comunicaciones de banda estrecha y tecnología de geolocalización. Concretamente el satélite principal, el Magda, cumple además la doble función de poner a prueba la capacidad del cohete Fenex para transportar múltiples cargamentos al espacio. El lanzamiento tiene lugar después de que Irán pusiera en órbita su satélite Soraya, un despegue criticado por países occidentales al entender que esta tecnología de gran altitud pudiera ser empleada para el desarrollo de sistemas de misiles balísticos de largo alcance. Irán, en respuesta, aseguró que el propósito de estos lanzamientos es exclusivamente pacífico y se trata simplemente de parte de su programa de investigación espacial. ¡Gracias!